¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, gracias! Mi compadre Octagón, que no nada más es un experto en la lucha libre, sino también le sabe pegar. Pues vamos a ver si es cierto. Mira nomás, un consagradazo también, hijo de una gran leyenda. El hijo de Fisman. ¡Vamos! Aquí estamos para estarles en su mauser. Si no podemos poder fútbol... ¡Achilladasos! Ahorita les presento a sus víctimas, digo a sus rivales. ¡Órale! ¿Quién más tenemos por aquí? A mí me sacaron de aquí ahorita. A mí me pasaron 10 pesos, pero bueno. Y la más que era de dos, la sacó de dos. Me encontré tirada por ahí. No, pues yo creo que las nuevas generaciones están peleando muy fuerte. Y yo creo que la lucha libre es una magia. Y estas nuevas generaciones le están dando más vida a la lucha libre mexicana. Perfecto. ¿Cómo se llama su nombre? El potro de acero. Para servirle a Dios y a usted. El potro de acero y... Y el desnutrido. Y el otro pinche flaquito, ¿quién es? La auténtica sonrisa maldita de la lucha libre emperador azteca. Y pues vamos a demostrar... Pues ahorita vamos a ver quién tiene más peluche en el Esco. ¡Eso, güey! Tenemos a... ¡Manu Negrete! Sí, gracias, gracias. Yo también me he dedicado a la lucha, pero me chingué las rodillas. No, pues aquí estamos muy contentos. Manu es respetuoso con la lucha, fíjate. A él no le gusta hacer la guerra, sino el amor. Así es, yo nada más hago el amor. Es el Latin Lover de Seú. Perfecto. El que dice que la lucha libre no es de verdad. ¡El Pérez! Buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? A mí me decían allá en el Bajo Mundo como el Pérez. Yo no he luchado contra la vida, no y la pobreza. Pero aquí estamos, mi banda. Es un luchador también. Es un luchador con la vida. No, porque traen tapada la cara, mi banda. También yo robaba. También, el que dice que la lucha libre es de mentiras y que además son pendejos. ¡No! ¡No! De hecho, de hecho, yo estoy feliz porque somos amigos. Amigos, pues cuando robamos juntos, ¿ok? Ya me puse una vez en la vista de los zapatos ricos. Amigos, mis huevos y no se hablan. Y ni si te notan. ¡Aaah! 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 ¡Pero no me peguen! Está ganando la risa porque sabe que ya valió cabeza este. ¡Comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte! ¡Aaah! Respetable público, lucharán. Amo que los luchadores son amigos y todos nos queremos y no nos pegamos. Tocan un punto en el ángulo de abajo. Es desde el bote para atrás donde quieran acomodar el balón. ¡And his name is John Cena! Pero ¿por qué tan lejos, güey? No, pues además es chica. ¡Aaah! Comienzo. ¡Venga! A ver, a ver, a ver si es cierto. Poniendo el ejemplo, el primer tiro al ángulo. Ahí está el pan. ¡Ay! Ese era el pasado, pero más bien el que seguía. ¡Ah, es zurdo! ¡Ahí, ahí mero, ahí mero! ¡Es zurdo! Papi, nada más las tengo para hacerme al camión, carnal. ¿No te aprietan las mallas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está mamado, güey! ¡Eh, mames! ¡No te inyectes, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No te manches! ¡Los luchadores rifan! No nos peguen. ¡Que el camarógrafo tiene un machetazo! ¡Dos seguidos! ¡Dos seguidos, güey! ¡Echale huevo! ¡Echale huevo! ¡Echale! ¡Ya! ¡Aaah! ¡2-0 va señores! ¡2-0! Oye amigo, rompiste la reja. ¡Ya nos van a cobrar la reja, güey! ¡Máscara! ¡Amigo ponchaste el balón! ¡Me estás diciendo p*** cara de oaxaco como la tenía el luchador. ¡Oh! Que contigo no te metas, güey! No te metas con él Sí, yo estoy maldito A ver qué es cierto, Montiel ¡Bien, Montiel! ¡Se quedó bien, osos! Vamos a ver ¡Nada! ¡Brockwell! ¡Respetable público! ¡Lucharán! ¡Bonito, eh! ¡El guerrero! ¡No trae! ¿No trae? No trae y se iba bien ¡Abajo! El Fisho iba a nadar ¡No! ¡El crudo negrete! ¿Quién está más mamado? ¡Ahí va! ¡Y más rayado! ¿Quién está más mamado? ¡Puto! ¡Sí! ¡Ese es un... ¡La chica de madre! ¡Casi se metía, pero no! ¡El crudo negrete! ¿Quién está más chuchón? ¿El guerrero o Chucho? ¿Ya? ¡No! ¡Pues oye! ¡Las mías son naturales! ¡Ey! ¡Se inyecta! ¡Que tiene la pichis y yo también la leche! ¿Tú no te inyectas, no? ¡Apérate! 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 ¡Yo no más leche! ¡Yo no me inyecto leche! ¡No, güey! ¡Respetable público! ¡Lucharán! ¡Pasa, Jago! ¡Ya sin miedo, mira! ¡Te voy a poner la leche! ¡Venga, Jago! ¡Ay, no! ¡Yo no soy! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vamos a narrar, güey! ¡Oh! ¡Gingues, hombre! ¡Ahí va, jefe! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Así! ¡Apérate! ¡Pelos! 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 ¡Apérate! ¡Villalobos! ¡Ahí está! ¡Factor intimidación! ¡Factor intimidación! ¡Factor intimidación! ¡Hazle, güey! ¡Uy! ¡Trae los firma, eh! ¡Cuidado! ¡Hijo de la ch... ¡No, mamis! ¡Ahí! ¡No, mamis! ¡Como llaman al aire! ¡Venga, Big Mami! ¡Sonrido! ¡Hala, brud! ¡No, es que el otro está frieta! ¡Hí, no! ¡Hí, no! ¡Hí, no! ¡Hí, no! ¡Hí, no! ¡Tómalo, papá! ¡Tarán! Me da mucha atención porque este se llama el tiro del panda. ¡Oh! ¡El tiro del panda! ¡Ah, ese pinche de madre! No sé por qué, pero siento que va a salir medio culiar. ¡Ya te lesionaste! ¡No, mamis! ¡Ya te...! Dígale que no mames, ¿no? ¡Ya te lesionaste antes de terminar el encuentro, hijo! ¡Híjole! ¡Te está metiendo algo que no es chocho, güey! ¿Tú qué tiro vas a hacer? ¡Este le llamo al tiro del correcaminos! A ver, ¿cómo va? ¡Ni! ¡Yyy! ¡Aaaaaaah! Ahora sí que el Coyote te va a comer... Cuau hepsi. ¡Saca el del Steve Hy***, hijo! ¡Del avioncito! ¡Del... ¡Ay! ¡Ese es el del Chavo! Sí, no mamemos! ¡Dele! ¡Te sabe a Naranja, hijo! ¡Mírame! ¡Miro! ¡Si lo agarrono aquí, ¿no? ¡Está dando show el potro! A ver... ¡O al alguien le llamo Pipinel Escarlata! ¡Ay, papá! ¡No mames! Que es el tiro al travesaño del purgatorio En cada brazo culero Se estaba riendo de ti L.S. Pérez Si Se estaba riendo de ti L.S. Pérez Yo no sé Ahí está la grabación, ya me reí porque ¿Quieres ver que sí? Tranquilo, tengo un tempo tú Gracias, gracias Tranquilo, potro El potro ya se le está metiendo el potro Disculpe, disculpe Hace rato metiste dos, güey Que no se me quede viendo mal A ver, a ver No, mira A Chile que se ve en fútbol, güey O en imitaciones Ah, si lucha, ¿por qué lucha? Un luchador en enero De una leyenda El hijo de Fisman ¡Atrageta de Fisman! ¡Ahora en el centro! ¡Ahora en el centro! ¡Atrageta de Fisman! ¡Atrageta de Fisman! ¡Estámonos! 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 ¡Achibú! ¡Fisman! ¡Fisman! ¡Te voy a convertir en chocolate! ¡Ja, ja, ja, ja! Es el mismo pero con máscara ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! 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 ¡No vamos, Fisman, eh! ¡Él es el güero salta pa' atrás! ¡Suso! ¡Bom! ¡Uh! ¡Venga, perro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Te pongo una pinche presentación bien chingona que nunca te la han dado! ¡Pero viste que casi la metí ya, güey! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No ha perdido otro! ¡Con 450 kilos por el peso! ¡Llega! ¡Malimbú! ¡Fisman, señores! ¿Cómo es la granza? ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Fisman, señores! ¡Viene con su tiro! ¡La cago! ¡Qué pedo, Fisman, que la cagaste, güey! ¡No, pues! ¡Qué pobre luchador, güey! ¡Le está dando una soberana paliza! ¡Badner se desconcentra! ¡Tuvo que soltar a su rival! ¡Él y Aparcas en lo propio! ¡Héctor Garza están despertando! ¡Le da la manda emoción! ¡Héctor seca a su rival! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡El respetable público luchará! ¡BRAVO, YO! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Resentándome yo solito! ¡Ja, ja, ja! ¡El estúpido! ¡Ja, ja, ja! ¡El S! ¿Por qué siempre te levantas así como si tuvieras así una faldota, güey? Para que veas que se depiló las patas, güey. ¡Huevo! ¡Hurasi voy yo! ¡Ahí está el poste! ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Así me cago! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, este rey de este héroe! ¡No, trae nada, ya se las gastó! ¡Ahí te van 100 lagartijas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Desapraven! Son chistes mamones, ¿no? Son chistes mamones, ¿no? Son chistes mamones. ¡Estoy bien divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡El poste! ¡Cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Potro! ¿Este cómo se llama? Este, no, ya me puse modo crack. ¡Ah, bueno! ¡Biencamente traído! ¡De la guardería! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú dime si nos partimos la madre para correr! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Que Susho corre un chingo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Manu! ¡Al Susho le pega a su vieja como luchadora! ¡Oy! ¡Pacá te digo que no! ¡Sí, sí! ¡Viene directamente traído desde Acapulco Short el potro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es otro! ¡No seas pendejo! ¡Que vaya chinga su repudio mamadre! ¡A ver ya! ¡Revela tu identidad! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ja, ja, ja! ¡Royuela de la muerte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo comienzo! ¡Déjenme ver! ¡Muchos huevos! ¡Muchos huevos! ¡Sí, ya vale! ¡Más potro! ¡Sí, dale potro! ¡Sí, dale potro! ¡Toma! ¡Me talé un putazo! ¡Ya! ¡Sí, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Manuelete tiene el tiro! ¡Puede ser! ¡Puede ser, Manuel! ¡Me estoy desviando, güey! ¡Si queda en el poste cuenta, eh! ¡Valió cabeza, eh! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchos huevos! ¡Muchos huevos! ¡Ya está ganando el poste! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijole! ¡Buena, güey! ¡Pinche fish, güey! ¡Pinche fish, güey! ¡Ya se fue, güey! ¡¿Quién va?! ¡¿Quién nos toqué?! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, sí puede ser, sí puede ser! ¡Muy bien! ¡Muy bien, cabrón! ¡Bien! ¡Landra! ¡Landra! ¡Ruff! ¡Este! ¡Está muy blando! ¡Entonces este está chido! ¡A ver, güey! ¡Ya está bien! Hay que usar la física ahí, ¿no? Hay que usar la física ahí, ¿no? Hay que usar la física. ¡También están chidos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cabrón! ¡Fuerte! ¿Qué pasó? ¿Te vas a hacer ganar, güey? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Mira adelante, papi! ¡Pinche! 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 ¡Ahora sí! ¡Se fue a la fingaba! ¡ament silence te heo! ¡Nas tu bowls de noche ¡Yo te heo! ¡No! ¡Esta riendo! ¿Está riendo el burrito? ¿Qué pedo, burrito? Es que es niño de... Es niño fresa, güey. Sabe inglés, no mames. No, manu. Bueno, es bueno. Sí, sí, sí. ¡No! ¡No! ¡No, pinche, pinche! Ahora sí me pasé. Ahora sí, póngale un putazo. ¡No mames, güey! ¿Cómo? Ahora sí, la cagaste afuera del hoyo. ¡Chámenle al señor! ¡Ah, no mames! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi padrino! Vamos, tres, tres. Tres, tres, empato otra vez. Última ronda de este. El perro aguado. Ahora sí se la pela. Spot el orejón. Ahora sí. No sé por qué, pero siento que la va a cagar afuera del hoyo. No, ya se fue. Se fue, popi, se fue. Le metiste mucha crema ahora sí, papi. ¡Uuuh! Ya se fue. Chucho Domi. Muy buena. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ya saliste. ¿Te salió? Ahí voy, yo te subo. Y buena, Fitcher Fishman. Ya nos van a regalar una citrada. Ahí está. Se puede salir. Se puede salir. Se puede salir. Se puede salir. En la línea. Papá. Por estos momentos, son por los que cobro. ¿Y grabaste eso, manager? Lo presiento. Lo presiento. El potro de Acapulco. Sácalo, sácalo, sácalo. Venga del poste y ya chingamos. ¿Cuál poste? ¡Poste! ¡Poste! El rey de la jeringa. Una tremolona diario. Tributo al Clembuterol. El hijo del ciclo, Junior. Ganamos, ¿no? Ganamos, papá. Ganamos, ganamos. 4-3, marcador. El tiro olímpico de la muerte. Valor, un punto. Respetable público, lucharán. Su señora le pega. Y sigue. No, no. Ahorita lo habías hecho bien, güey. No manches, carnal. ¿Cuántas? Hasta cuando para valer cabeza, vales cabeza. Manu, el negrete. ¡Hala! Ahora sí que narices, perro gris. Ahora sí va el potro a cagarla. Buena. Ay, no manches. Agarró una coma ahí. Señores, señores, viene Manu. Manu negrete. Manu, Manu. Está estuviando, ¿eh? Ahora sí viene el potro directamente desde Acapulco. Taina, yo lo tengo short, nada más que se desinfló. Ahí va Joe. Ya se me corta. Ahora que ya canta. Tiro con él, güey. ¡Gol! El perro Pérez, el dos cabezas El spot Con doble cara de perro ¿Qué le pasó al Pérez? ¿Qué le pasó al Pérez? Te pedí uno, desgraciado Ese es el tuyo, Octavio Se le abrió infame Infame ese tiro Ya te molieron el short Nariz, papi Te fuiste Iba cerrando bien ese balón Pero se le fue Y va el primero para el equipo ¡Gol! ¡Bárbaro, metió el gol! Le pega de tres dedos ¡Ay, poste, netal! Viene el segundo del buen Alex ¡Qué buen efecto, señor! ¡Me dio un calor! De tres dedos, mi hermano El emperador El emperador ¡Buena! 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 ¡Gol! ¡El primero del emperador! ¡Así como abusa de las gerinas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Olé, ole, 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 ole! ¿Qué es el que trae la magia? Del Piero ¡Ahí va el Tremolono Humana! ¡Del Mayitas! ¡Emperador! ¡El Tremolono Humana! ¡Ahí llegó la emperadora! ¡Gol! ¡Gol! ¡Séru! ¡Gol! ¡Respetable público! ¡Lucharán! Viene Fishman ¡No mames! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí dale su madre! ¡Al camarógrafo! ¡Ahora sí al camarógrafo! ¡No lo grabo! ¡No lo grabo! ¡Sí, güey! ¡Aca! ¡Espera! ¡El perro 2, pero va al parado! ¡Sí! 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 ¡Qué es lo que más le haces! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ya la tengo calculada, papá! ¡La metes! ¡A ver! ¡Hijo! ¡No! ¡Hijo! ¡A cajo con la mami! ¡Venle, su perra madre! ¡Buena! ¡Sí! 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 ¡Gol! ¡Gol! El tiro giratorio del infierno La radiografía en escena El rayos X Ya mijo, respeten El camarógrafo está muy guapo Ya chingo a su madre El jefe se rasgó la barba diciendo Este güey ya se va a la verga Respetable público Luchará Ahora sí, mi pinche fist man Ahora sí ¿Cómo estás? Que se vea, en un tiro se ve todo Ahí te va 0-0 señores Y la radiografía va ganando Respetable público Lucharán Esa es la radiografía Y el luchador no vino Fuera No sé, no sé Ya agarraste la técnica No sueltes ese balón El naranja es el tuyo, papá Esto es una mierda Ajá Quería matar a Lolita La de los mangos En tercera fila Ahora sí El putro la está cagando Ahí va el patrón Mi patrón me va a llevar a catar Uy, si entró Entra, no entra, no entra Si entró No entra, no entra ¡Mancho tu madre! Uy, güey Lo quiso matar Ya se rompe la radiografía Le rompo un hueso Respetable público Lucharán Uy Uy El esqueleto ya se cansó Con una que metan Se quedan A uno de estarnos empatando Muchachos Mátalos, 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 mátalos Emperador Se acercará al empate Onel Uy, cabrón Nada Respetable público Lucharán Dale, cuando quieras, Octa Tres tiros Primero Ahí ya salió Más potencia Faltó Colocación Dirección Y ¿Qué hace? No se hace Venga, Octa Segundo tiro de octagón ¡Por aquí va el señorón! ¡Uy, cabrón! Venga, venga Hace algo Por lo que más quiera ¡Ah! ¡Badla tu chico escuela! Ese era hace rato ¡Uy, cabrón! Bueno, Octa Venga El otro empeora Está enamorado Está enamorado Muchas gracias A los que me vacunaron Respetable público Lucharán No, Manu Contra potro Me estoy poniendo raro Ahorita El potro ahí Lanzan ¿Cómo que siento el ojo de lado? Venga, Manuel Manuel, Manuel Con una mención Se lo pago ¡Echale, échale en potro! Ahí vas ¡Aaah! Venga, poche Ahorita El suyo Me va a dar un Rayatlane El Uber que venía conmigo Me cobró 400 pesos Respetable público Lucharán Como que las cuentas no salen A la otra lucha en jaula, güey ¿Se han peleado en jaula? ¿Se han peleado en jaula? ¿Qué tal? Está chulo, ¿no? Está chulo Encima ¡Uno! Sí, sí, sí ¿Ya se han ochernado? ¿Se le quita la máscara? ¿Se me quita la máscara? ¡No mames! ¿Por Dios? A ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me juro! ¡Es sólido! ¡Idiota! ¡El sol también me afecta! ¡Ah, ja, ja! ¡Ya me iba a quitar la máscara! ¡Casi le da… Pero el bote! ¿Qué contacto, patrón? ¡Fa lucho! Pinchedron nos va a cortar la cabeza, güey. Respetable público, lucharán. Chucho contra Emperador, aquí se decide todo. Yo pedí. Matemáticamente, ¿puedes darle el triunfo a tu equipo, señor? Matemáticamente, valí madre en matemáticas. Finalmente, duelo de titanes. Pediste que te tocara conmigo. Sí, sí, sí. Harto talento, harto. Harto talento del muchacho, ¿no? Ya lo vi en redes, ya lo he visto ahí. Gracias, hermano. Pero mira, lo tiene guardado aquí, lo está acumulando. Sí, sí, sí. Son las imitaciones. Lo que tiene uno que mentir para salir en televisión. Sí, sí. ¿Qué fue eso, qué fue eso, amigo? Se pasó de lanza. Se fue lo último. Se pasó de lanza. Se pasó de lanza. Se pasó de lanza. Se pasó de lanza. Le cortaron la leche. ¿No te rompiste el brazo? Se temblaron las chicas. ¡Dale, Shisho! ¡Lucha extrema! ¡Shh! 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 ¡Echale! ¡Ay, cabrón! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Órale, a la otra. Le pegamos. Trae mucho enojo, tu amigo. Pues te lo hace enojar. Lo está haciendo enojar acá el perro. Sí, la neta, sí. Lo está haciendo enojar. Mira esa cara de pedo mal echado. Pero se nota la concentración. ¡Echale! ¡Mmm! ¡Ay, buen hijo del ciclo! ¡Por atrás! ¡Noooo! ¡Ahhh! ¡Chita! ¡Uy! ¿Listos? ¡Bien! 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 Bueno, pues esta es muerte súbita. Me limitaron primero. Se pasaron delante. Pero... Nosotros los luchadores podemos hacer esta muerte súbita. A ver... El Radiografías nomás está mirando. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Eliminaron al que me eliminó. El... El que no brinque, que no salte. ¡Eeeeh! El que no brinque, que no salte. Las acciones. Si puede, si puede, si puede... Tienes tres... ¡Pues por eso! ¡Sacó! ¡Ese perro quiere un raquetazo! ¡Bicho octagonia! ¡Se fue a la final! ¡Listo muchachos! ¡Muchas gracias a estos atletas que nos hicieron el favor de jugar con nosotros! Porque al final del día, lo de menos es el fútbol, sino las risas y la plática. ¡Muchas gracias Octagonia! ¡Gracias Alex por toda su invitación! La verdad me divertí como nunca, estuvo bueno esos, aunque faltaron dos que tres raquetazos, principalmente al perro. ¡No lo sigan, me pego! ¿Ah sí? ¡No, síganlo, síganlo que es el mejor! Pues yo no voy a ser hipócrita, estuvo chido, estuvo chido la verdad, toda la banda es a toda madre. La sonrisa maldita de la lucha libre, estuvo presente y les enseñó que nada más porque estamos en el ring, también sabemos dar chingadosos abajo. ¡Otro! Bueno pues muchísimas gracias a todos por la invitación, entre todos. Yo lucho todos los domingos ahí en Tlanepantla, en las vías, ayuntamiento y vendo máscaras también. No, un honor, la neta, haber estado con Octagon, yo crecí, este, viéndolo luchar. ¡Aaah! ¡Bueno! ¿Cómo te estás diciendo Ruko? ¡Uh! ¡No, no! ¡Que no te empuje Octagonia! Yo sí, digan lo que quieran. ¡Ya vésalo! Pues ustedes porque no saben chavos, ustedes están muy idiotas. Pero la neta, un honor estar contigo Octagonia. ¡A mí me gustó mucho estar con ellos! ¡Sí! ¡Con estos madrazos nos despedimos! ¡Vámonos a la chingada! ¡Ah! ¡Ah! ¡La cagó! ¿Qué pasó Shushito? A ver, ¡vamos! ¡Uy! ¡Cerca la bala! ¡Uy! 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 ¡No se mueve la uña! ¡No se mueve la uña! ¡No se mueve la uña! ¡Ahí no hay pedo! ¡La cagó! ¡Se va a poner Fishman! ¡Ya lo he esperado! ¡Uy! ¡Se subió! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!